este capítulo que se viene va a estar muy interesante sigue las escenas de descubrimiento pues vemos como juan le dice a la mamá de marcelo que se entregue que marcelo se entregue y vaya preso pues es algo ilógico que por eso la mujer le cacheteo porque como va a decir eso no que una madre haga que su hijo esté preso por algo que él no cometió pero bueno amigos esto y se viene también el descubrimiento sí y la confirmación de que nati es hija de marcelo pues ahora qué va a hacer luisa ante todo esto pues se le va a venir una guerra entre marcelo ya que marcelo no se va a quedar con las manos cruzadas también vemos como finalizó el capítulo donde saík se fue a las manos con marcelo quien sabe ahora saík va a buscar un motivo para denunciar a marcelo y caiga preso esto lo que puede pasar para evitar que marcelo se acerque a nati y ya saben amigos que también la familia bernal como la mujer de juan iba investigando acerca de su hija perdida pues al parecer hay pistas y vamos a verla muy pronto es un personaje nuevo que va a ingresar y no se lo pueden perder así que amigos este capítulo que si viene va a estar de infarto y no se lo pueden perder ya que vienen muchos descubrimientos vienen muchas escenas muy impactantes que te va a sorprender y más vamos a ver realmente qué va a pasar con este dúo y esta pelea entre marcelo y luisa pues esta es una novela larga donde vamos a ver sufrimientos y muchas cosas más hasta llegar a la verdad ya saben amigos no olviden regalarme su bonito like compartir este vídeo y nos vemos hasta un próximo avance chau chau